Haz que suene salir a mi hermano Haz que lloren las cuerdas susquetas Acompaña mi canto paisano Porque voy a contarles mis penas Este pobre bohemio que mira Probador de cantina en cantina Que tomándote cuenta sus cuitas Y llorándoles cuenta su vida Muchas hembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que sí me lastima en el alma Ter dejado a mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de invierno A mi casa feliz regresaba A mis padres encontré en la tumba Y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo mi hermano Probador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y por copas contarles mi vida Y por eso te digo mi hermano No te digo mi hermano No te digo mi hermano ¡Gracias!